La verdad, muy contentos. Hablábamos recién con el rector de este plan de vacunación, de descentralizar y llegar a cada barrio, a cada sector y también a nuestra universidad. Claramente la decisión que hemos tomado en conjunto con la universidad es que en el inicio del ciclo escolar, en todos los niveles, desde los jardines hasta el nivel secundario y también en la universidad, en el nivel terciario y universitario, para que todos tengan la posibilidad de completar su esquema de vacunación, porque claramente sabemos que la salida de esta pandemia y esa luz que no teníamos los primeros años es la vacuna y los índices, los niveles de vacunación que la ciudad tiene, que son los más altos del país, no es producto del azar ni la casualidad, sino que es de una decisión de llegar a cada sector, a cada lugar, casa por casa, en muchas oportunidades, y es un gran trabajo que se está haciendo desde salud y educación. Se hace realidad esto que charlaron con el rector el año pasado, cuando había bajado un poquito el pico pandémico, luego subió y esto del refuerzo ha sido fundamental. Es así. La verdad que esta pandemia nos tocó al mundo. En el primer año era todo incertidumbre, todo nuevo, y la verdad que fuimos aprendiendo entre todos. Y claramente en el 2021, con la llegada masiva de la vacuna, empezamos a avanzar claramente con esta política, no solo en el polideportivo número dos, sino de salir y descentralizar. Y uno de los temas que en su momento veníamos hablando también con el rector, era llegar aquí a nuestra universidad, ahora que ha recuperado su presencialidad plena, como una manera también de llegarle tranquilidad a las familias, no solamente a los estudiantes, de que van a estar en un ámbito seguro, que van a tener la posibilidad de todos estar vacunados, sin necesidad de tener que trasladarse a otro lugar. Bueno, creo que es parte de esta decisión de ir recuperando 100% la normalidad que se fue perdiendo con la pandemia.